Emprender en Chile cuesta, todo el mundo como que, primero los amigos, no, no te ríes, el no se puede, el no se puede, institución nacional, que te falte experiencia, que es muy costoso, que el proyecto es demasiado complejo o demasiado innovador, que los chilenos son conservadores. Mire, cuando alguien quiere emprender algo, las trabas aparecen primero culturalmente, pero a la hora de empezar a realizar el proyecto se enfrenta usted también con el papeleo, el papeleo interminable, las llamadas, proyectos que todo el mundo objeta, el funcionario que le dice hágalo así, después lo hace, el otro le dice no, está mal hecho, hágalo de nuevo, y va pasando el tiempo y los costos se van acumulando. Entonces, cansado de todo esto, y a punto ya de quemar todos los recursos, se ha constituido una asociación de emprendedores de Chile, y que está trabajando junto con la emprendedora productora de comunicaciones, Walkie Talkie, que lo hemos tenido varias veces, lo de las 42 frases, para tratar de remover un poco culturalmente todo esto y apoyar a los emprendedores. Veamos el video. Algunas de las 42 frases. Además, necesitamos huella digital, certificado de nota. Oye, ñatito, ¿y esto se va a poder ver desde el celular? ¿O no? Piensa en tu familia, huevón. Su último estado en Facebook y su número de seguidores en Twitter. Plata no tengo. Pero sí, viejo, puedes contar con mi experiencia. Para postular al capital frutilla, debe llenar... todo esto. Se volvió loco este huevo. ¿Eh? El po de Henry Ford, el Steve Jobs. Oye, pero ¿a qué colegio fuiste tú? Ah, es como Google. Igual te van a copiar. Y otro lo va a hacer. ¿Esto es como un Facebook? Déjame verlo y te llamo en cinco minutos. A este ritmo, vas a tener que volver a vivir con tus viejos. Tendrás oficina, me imagino, ¿no? No, nosotros solo pagamos el tercer viernes de cada mes, de tres a cuatro. Cuando estés facturando más de 10.000 UF, ahí tú llámame, nos vemos, contactamos y yo te apoyo. Pero te apoyo bien. Te falta experiencia en esto, ¿no? Ah, es que nosotros tenemos tercerizado el pago. Bajamos un poquito el precio. ¿Por qué? Porque vamos a hacer muchas cosas más juntos. Y no hay que tener sueldo fijo. O sea, que era en serio ese proyecto, ¿eh? No se te ocurra trabajar con amigos, güey. Es lo peor. Suena conocido, ¿no? ¿Ha aprendido algo alguna vez? ¿Algo? Y aquí estoy, pues. Aquí está. Calcule cómo me fue. No, pero... Hace mucho sentido las frases que aparecen ahí. Hace mucho sentido. Al menos, insisto, hace sentido. Ahora, para saber si efectivamente eso es correcto, es que invitamos a la vicepresidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Hola, Fernanda Vicente. Fernanda, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Felipe. Hola, Alejandro. Es verdad que en Chile es muy difícil emprender, o comparativamente me refiero, o en todas partes igual, nomás, si nos quejamos. A ver, la verdad que emprender en Chile es una tarea bastante dolorosa. No sé cómo será en otros países, en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, Israel, y qué sé yo, lo promueven, entonces es mucho más fácil. Pero emprender en todos lados es difícil. Pero en Chile es especialmente difícil. Ahora hay más redes, hay, después del año del emprendimiento, hay un poco más de conciencia, y es una palabra que se usa un poco de moda. Entonces, ha servido eso. Pero sigue siendo una experiencia súper compleja, millones de trabajos. Porque en los últimos años, año y medio, la verdad que se han tomado una serie de medidas para hacerlo, incluso en 24 horas poder iniciar un emprendimiento. ¿Verdad o no? Bueno, eso de 24 horas, hoy día, hoy día tengo una primicia para todos ustedes, se acaba de probar en el Senado la ley de empresas por un día. Algo por lo cual hemos estado luchándose mucho tiempo como asociación y como grupo de agrupación de emprendedores, que es porque queremos abrir la puerta a todos. Para nosotros, que ya estábamos emprendiendo, hace mucho rato ha sido súper difícil, lo hemos pasado mal. Es una tarea súper ingrata. Aparte de que trabajas culturales y trabajas burocráticas, que de verdad que es como pegarse cabezazos contra la muralla. O sea, siempre digo que hay que tener en el fondo la cabeza dura y la guata de fierro, porque realmente esa es la tarea del emprendedor hoy día en Chile. ¿Y con esta modificación cambia radicalmente? Hoy día lo que va a cambiar es que se va a poder hacer mucho más rápido, con menos trámite y además mucho más barato. O sea, hoy día cualquier persona puede emprender en Chile. No va a haber mucha justificación para no hacerlo. Pero cuando dices mucho más barato, ¿a qué te refieres exactamente? Porque hoy día emprender tiene millones de etapas. La etapa 1, el fondo de unidad de negocio y la desarrollante que sigue. Pero cuando uno se quiere formalizar, tiene que empezar una serie de trámites desde los registros, ir a un abogado para hacer una sociedad, de ahí ir a una notaría, de ahí ir al registro de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene costos y tiene plazos. Usted tiene una asociación. ¿Qué es lo que ayudan a los emprendedores? La verdad que la asociación de emprendedores partió por la necesidad vital de primero influir en las políticas públicas. Decir, es que basta ya, no podemos seguir en esto, tenemos que abrir el emprendimiento en Chile y no podemos seguir tan solos. Poder agruparnos, generar redes y poder influir. Y la verdad que este gran paso que se ha hecho hoy día con Empresas con un Día, nos tiene súper, súper contentos porque en el fondo es el resultado de una pega que hemos ido haciendo durante mucho tiempo. Y para una señora que no está viendo esta obra, una doña de casa y que quiere hacer un emprendimiento, pero que no tiene mucho capital, que no cuenta con redes de contacto, ¿no es verdad? Como perfectamente bien puedes tener tú u otras personas. ¿Cómo lo hace? Y si es que efectivamente que nos está viendo y dice, pucha, ahora sí, entonces, ¿es tan así? ¿Es tan buena la noticia? La noticia es buena porque es la primera parte. O sea, Emprender tiene muchas trabas culturales, como te dije primero, y burocráticas. Esta es una de las muchas de las cuales nosotros hemos identificado y estamos trabajando. Por una señora que está en la casa, además, en NAM estamos trabajando en una mesa de trabajo porque está preocupada del emprendimiento femenino, que también es un tópico dentro de importante. Pero más que nada yo le digo, se puede, no se necesita mucho capital. Si estás en DICOM y estás cesante, ¿tienes posibilidades ciertas? O sea, es la oportunidad que tienes en la vida, porque nadie te va a dar trabajo si estás en DICOM y estás cesante. Pero, ¿está la opción de transformarte en un emprendedor? ¿Vas a tener el feedback del otro lado? Absolutamente. Nosotros lo que hacemos en ACET es agrupar, pero, a ver, quiero dejar súper claro, no estoy acá solo por ACET, 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 sino que lo que nosotros queremos es que haya muchas agrupaciones, haya muchos emprendedores y conectarnos entre todos. Hoy día nosotros en ACET, ¿qué es lo que somos? Estamos en una vitrina de alguna manera para que la gente pueda acceder a contactarse. Tenemos un programa de capacitación que se llama Etapa Cero, que está en una etapa piloto, que fue un éxito. O sea, que 80.000 personas hayan visto este video de las trabas, algo dice. O sea, es un país que realmente tiene ganas de emprender, que sabe que se puede, que se la está creyendo, y nosotros lo que queremos es pavimentar el camino para que todos puedan. Fernanda, en concreto, si alguien quiere pedirte ayuda, ¿cómo se comunica con ustedes? www.acet.cl es la Asociación de Emprendedores, y ahí, en el fondo, lo pueden tratar de ayudar y al causarlo para una parte. Y si no, bueno, ahí están los tuyters personales de cada uno, porque todos somos emprendedores y queremos ayudar a lo que está. La vicepresidenta de la Asociación de Emprendedores, Fernanda Vicente, muchas gracias, Fernanda, por haber estado acá con nosotros. Gracias a usted.